La película El libro de la selva está basada en el famoso libro de Rudyard Kipling y cuenta la historia de Mowgli, un niño criado por lobos en la selva de la India. A lo largo de la historia, Mowgli interactúa con una variedad de animales. A continuación, te mencionaré algunos de los animales presentes en la película. 1. Baloo. Es un oso perezoso y amistoso que se convierte en el amigo y mentor de Mowgli. Ayuda a Mowgli a aprender las lecciones de la vida en la selva. 2. Vagueera. Es una pantera negra y uno de los personajes principales. Vagueera actúa como protector y guía de Mowgli, asegurándose de que esté a salvo y ayudándolo a encontrar su lugar en la selva. 3. Sirkan. Es un tigre de Bengala y el principal antagonista de la historia. Sirkan tiene una fuerte aversión hacia los humanos y busca matar a Mowgli. Representa una amenaza constante para el protagonista. 4. Ka. Es una serpiente pitón que utiliza su hipnótica mirada y voz para engañar a sus presas. Aunque inicialmente intenta atrapar a Mowgli, finalmente se convierte en una aliada. 5. Ray Lui. Es un orangután gigante y el líder de una banda de monos. Ray Lui busca obtener el secreto del hombre rojo, el fuego, de Mowgli, creyendo que le dará poder. Estos son solo algunos de los animales destacados en la película, El libro de la selva. Hay muchos otros personajes secundarios y animales diversos que aparecen a lo largo de la historia.